Soy Javier Jinshwan y llevo 17 o 61 años viviendo en el monte. Estos 22 años en el monte, o 45, no me acuerdo, me han ayudado a sobrevivir en el bosque, ¿vale? Por ello he aprendido a controlar a diversos animales, como el toro. Acércate un poquito más, acércate. Que no te vas, que si estoy yo delante, tranquilo. Uf, me han entrado, me han entrado ganas de plantar un pino, espera, vuelvo ahora, ¿vale? Cuidado por aquí, puede haber monos silvestres. Coge una hoja de estas y métetela en la boca, así, mira. Así, y así yo no te ataca, no me hace caso. No había, no había, tranquilo. No pasa nada, tranquilo, vamos, vamos, vamos. Espera, espera, ¿qué es eso? Creo que es un... Es un hipopótamo de la India. Bueno, en todos estos años que llevo viviendo en el monte, conocí a un mono llamado Jarax. Era un mono de Islandia y me enseñó a caminar a cuatro patas como era un mono. ¡Wow! Ya di la vuelta al mundo. ¡Shh, shh, shh! Zorro silvestre. Dos millas y medias al noroeste. Bueno, esta casa la construí yo, ¿vale? A lo largo de estos 38 años en el monte. Es el esqueleto de la casa solo. Eso de ahí, graba eso. Es una cama que construí yo para cuando traigo invitados al monte, ¿vale? Bueno, esta zona es un poco peligrosa, ¿vale? Porque hay un camino ahí peligrosísimo. Lo hice yo a propósito para que los ladrones cuando bajaran... Porque esta casa, claro, esta casa aquí pueden pillar de todo. Pueden robar esto, por ejemplo, imagínate que roban esto. Por donde hay que bajar aquí, el sitio más seguro es este, ¿vale? Es muy seguro. No hay ningún peligro, ¿vale? Te coigas aquí. Ven, sigue, ven, ven, ven. No, 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 yo voy por... ¿Cómo vas por ahí? ¡Ya! ¡Ya! Es peligro, acabas de arriesgar tu vida. Menos mal que soy la Virgin Swound y lo tenía todo controlado. No, 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 no. ¡Vamos! Bueno, en estos 27 o 88 años, no me acuerdo muy bien, que yo viviendo en el monte he aprendido a formar parte de la naturaleza De tal manera que no exista obstáculo alguno para mí, ¿vale? Bueno, pues así es como... Oye, una pregunta, ¿y las marcas de tus ojos? ¿Estas marcas de aquí? Sí ¿Cómo? Esas marcas me nacieron un día, me nacieron un día cuando llevaba ya aquí 27 años, cuando la naturaleza empezó a formar parte de mi ser Vale, bueno, ahora os voy a enseñar cómo atravesar un monte de obstáculos, ¿de acuerdo? No, no, no pasa nada, tranquilos Es que como forma parte de la naturaleza, me duele también a mí Llama a los bomberos o algo, porfa Llama a los bomberos o algo, por favor, al policía o algo ¡Socorro! ¡Socorro! ¿Estás bien? Simplemente era... Porque yo... No tengo miedo Vale Era todo... Espera Sí Efectivamente, hay un riachuelo A dos millas coma tres de este lugar, ¿vale? Hacia el sudeste Lo hemos encontrado, ¿vale? Bueno, esto es mi lugar de aseo, ¿vale? Es donde yo me baño Me bañé unas... Unas cuatro veces en toda mi vida Pero, bueno, yo creo que las dos últimas ni siquiera me hicieron falta, ¿eh? Yo creo que fue más bien por capricho, por ser demasiado limpio, no sé Llámame limpio, en vez de llamarme Javier Jinsuan, si quieres Aparte de ser el lugar donde me baño, también es mi principal fuente de proteínas, ¿vale? Aquí cazo una especie de... De lagartos silvestres salvajes, ¿vale? Bueno, aquí tenemos... Este es un lagarto del sur de África, ¿vale? Aquí lo vemos Como se mueve, o no sé Es que si no está vivo, no está rico, ¿no? Bueno, esto ahora se hace así Soy Javier Jinsuan Si algún día me queréis buscar Buscadme en el monte, aunque no podréis encontrarme ¡Qué asco, macho!